de los deportes, Daniel López Casarín, ya está listo, muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto saludarte, muy buenos días también para ti y a todos en casa, Pati, ¿cómo estamos? Vámonos por la vía telefónica con Samuel Pérez, que es el jefe de la delegación mexicana, que estuvo participando, por supuesto, en Río, en los Juegos Paralímpicos. Samuel, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Oye, pues, Samuel, una buena, una buena participación, la de la delegación mexicana, 15 medallas, se termina en la posición número 29, cuatro de oros, se queda corto de las expectativas de igualar o emparejar lo que se había conseguido, ya sea en Beijing o en Londres. Sí, mira, yo comentaba y haciendo el análisis de la participación de los mexicanos ahora acá en Río, que es una buena participación, y considerando muchos aspectos, muchos aspectos que no son a veces tan fácil de comprender cuando no estás involucrado dentro de la delegación. En los Juegos Paralímpicos, los calendarios de competencias no son los mismos, no son estables, cambian edición tras edición, y en este caso para Río no fue la excepción, ¿no? Tuvimos mucha cancelación de pruebas donde nuestros medallistas en Londres habían sido medalla de oro, y para acá para Río no fue convocada la prueba, entonces prácticamente año y medio, dos años, tuvieron que cambiar de prueba para poder calificar. Esa es una de las situaciones, por lo cual nosotros consideramos que es una buena participación. Adicionado a esto, se compactaron muchas categorías, donde igual nuestros medallistas habían sido oro, y ahora les tocaba competir con atletas con una menor discapacidad, con categorías altas, y aún así, pues la gente estuvo participando muy fuerte, compitiendo muy duro, preparándose bastante fuerte, porque sabían que se iban a enfrentar con una persona que tiene un grado menor de discapacidad, y eso obviamente pues tiene ventaja. México tiene muchas categorías bajas, México ha trabajado siempre con categorías bajas, o sea, con atletas con una mayor discapacidad, y en esto ocasión, al compactar las categorías, pues le damos una clara desventaja. Sin embargo, ahí están los resultados, la gente creo que compitió muy duro, se preparó muy fuerte para poder llegar a este resultado, que nosotros lo valoramos al interior de la delegación como favorable. Claro, sin duda alguna, Samuel, porque además hay que decirlo que en México siempre se ha sido una potencia en lo que son los paralímpicos, y el hecho de que pues se siguen consiguiendo medallas con menores recursos, con menores apoyos, sin duda alguna. Ahora, Samuel, una problemática que se vive en dos momentos para estos Juegos Olímpicos. Primero, nuestra delegación tuvo un promedio de treinta y ocho años de edad, y no se ve todavía ese recambio generacional, de hecho, solamente hubo un medallista de todos los mexicanos, que pues es de los que es nuevo, ¿no? Digámoslo de esta manera, que no había tenido participación previa. Y la otra, ¿ya se dio solución al problema que dio a conocer Dora Mitzi, justamente a través de las vías, de las redes sociales? Sí, mira, con el problema de Dora Mitzi, el licenciado Castillo, casi prácticamente al bajar del avión, se arruinó con los deportistas, se trató el tema, y les dio alternativas de solución, no en cuanto a la competencia, porque la competencia, bueno, no la define el país, sino el comité organizador. Pero sí, se platicó con ellos, se platicó bastante con Dora Mitzi sobre este particular, y bueno, la solución es que se iba a conjuntar los tiempos parciales de cada uno de los competidores, y este tiempo parcial se iba a comparar con el tiempo que habían hecho los medallistas en la prueba. Entonces, sobre ese tiempo, íbamos a ver cuál era la ubicación real del raleo, ¿no? Claro. Y con la situación de la edad. Sí, por supuesto, ¿no? Porque pues al final del día es un hecho. Mira, es un hecho, este, México en general, ¿no? No, no, no esta administración, sino México durante prácticamente 20 años, trabajó con el mismo grupo de atletas, o sea, nuestros atletas tienen en promedio 38 años, pero nuestros medallistas, muchos de ellos están arriba de los 40 años. Entonces, este, no se ha trabajado, no se había trabajado este relevo generacional. Hace dos años apenas se implementó por parte de la CONAVE este programa de talentos deportivos, donde ahora se está trabajando a nivel nacional con un grupo de entrenadores apoyados por la propia CONAVE para empezar a trabajar todo lo que son los atletas juveniles que salen de la Olimpidad Nacional. Pero a la fecha y para este evento se estuvo trabajando básicamente con con esta generación de atletas con experiencia y se trajo un grupo pequeño, todavía el 30% de la delegación eran los atletas que vengan con una primera participación. Oye, Samuel, obviamente no se puede decir decepción cuando si hay 160 países consigues estar dentro de los 10 primeros lugares, pero en el caso de Gustavo Sánchez, que se estaba especulando que consiguiera medalla y se queda en pues en estos primeros 10 lugares, si termina pues dejando una ilusión corta porque pues ya si haya sido falta de entrenamiento, ya haya sido que había mejores atletas o simplemente que no se entrenó de la forma correcta. ¿Qué fue lo que sucedió? Y en este tema justo, ¿no? De que pues hay que reconocer también, aunque estés dentro de los primeros 10 lugares, porque pues es espectacular es ser dentro de los 10 primeros del mundo. Sí, mira, Gustavo es un atleta con una capacidad extraordinaria, ¿no? Para el tema de la notación, es un atleta con mucha fortaleza, con muy buena técnica, pero bueno, atravesó momentos creo que muy difíciles desde el punto de vista personal, que no le permitieron llevar a cabo su entrenamiento, y aquí sí es una cuestión de preparación, su entrenamiento por cuestiones ya muy particulares, es de la manera que todos habíamos querido para que hubiera revalidado sus títulos acá en Río. Samuel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por supuesto esperemos que todo lo que está haciendo el licenciado Castillo, por tu parte y todo el apoyo que debe de llegar, que se debe de exigir, porque definitivamente aquí siempre hay medallas, y pues con el corto apoyo que tiene, o el nulo en varias ocasiones, estos atletas siempre entregan todo, y demuestran que pues ahí está la capacidad de los atletas mexicanos, ¿no? Sí, mira, creo que en este caso particular de esta delegación, los apoyos que requerían los entrenadores, ellos presentaron un programa a principio de año, de cada uno de los años, se presentaron un programa, y ese programa se solventó, yo creo que al noventa y ocho por ciento por parte de la, de la CONA, entonces, este, los apoyos sí se dieron adecuadamente, la gente está consciente de esto, y se trabajó muy de la mano con el Comité Paralímpico Mexicano. Perfecto, muchísimas gracias, Samuel, que tengas buen día. Daniel, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, vamos a hablar ahora del resto de la, de la jornada de deportes, porque hoy inicia la jornada doble del fútbol mexicano, la número diez va a dar actividad, vámonos con el partido del Morbo, Chivas contra Tigres, Tigres, ¿por qué? Por el hecho de Alan Pulido, así de sencillo, Alan Pulido, que es el nuevo delantero del Chiverío, que además ya se estrenó como goleador, ya marcó su primer gol, y del otro lado, pues su ex técnico Tuca Ferretti, con el cual al final termina teniendo diferencias, ayer todavía se le intentaba, pues, sacar alguna respuesta picosa, por decirlo de esta forma, al mismo Tuca Ferretti, termina diciendo Alan, ¿quién? Alan, ¿qué? Bueno, pues una situación en la que vamos a ver qué es lo que sucede, si Pulido marca gol, por supuesto, estará festejando, y si gana Tigres, pues estarán contentos, así de sencillo, van invictos en el torneo, están haciendo las cosas bien, son líderes del grupo. Del otro lado, Cruz Zul contra Toluca, el Cruz Zul, bueno, pues viene de, sí, de golear, pero a un equipo de Jaguares, que estaba en muy mal momento, se espera que ahora pueda ser mejor las cosas, mientras tanto, el Toluca de Hernán Cristante, cada vez afianza más, está haciendo las cosas importantes, y está, pues, ahora sí, tratando de dar un golpe de autoridad, justo al equipo que va a enfrentar de Cruz Zul, vamos a ver si los de Tomás Boy pueden ser mejores. El resto de los partidos que se van a vivir hoy a las siete, Morelia contra Pachuca, y luego Puebla contra Veracruz a las ocho, cierra la jornada a las nueve, Necaxa contra América. ¡Gracias!